Las empresas municipales en Sisa y Chiclana Natural absorberán 180 trabajadores de las empresas privadas que prestan servicios al ayuntamiento. En concreto serán las empleadas de limpieza de edificios públicos y colegios, ayuda a domicilio y limpieza de parques y jardines. Es lo que se ha dado en conocer como la municipalización y que será abordada en un pleno extraordinario el próximo 17 de marzo, tal y como ha anunciado hoy el alcalde de Chiclana. Saludos, bienvenidos a este tiempo de información. Es momento para contarles todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Este es nuestro primer anuncio, pero en este día hay otras noticias que merecen nuestra atención. Titulares, y comenzamos. El Parque de la Rana Verde se acondicionará y adecentará, según ha anunciado hoy el delegado municipal de medioambiente Joaquín Paez, tras las críticas que estos días ha realizado Izquierda Unida, una zona que sufre un importante estado de abandono desde hace años y que ahora el Gobierno socialista pretende ponerla a punto. Ayuntamiento, una consultora y el Centro de Negocios Chiclana Activa firman un convenio para poner en marcha un curso para desempleados del sector del metal. De esta manera el Consejerio subvencionará el 50% de un nuevo curso de prevención en riesgos laborales, que se desarrollará del 1 al 21 de abril. El jueves 17 de marzo se celebrará un pleno extraordinario con el que el Gobierno local quiere absorber las plantillas de los servicios de limpieza de edificios municipales y colegios públicos, ayuda a domicilio y limpieza de parques y jardines, en el que las empresas municipales asumirán 180 trabajadores. Podemos solicita que se amplíe el periodo de alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana. Argumentan que el plazo de alegaciones es excesivamente reducido debido a una serie de circunstancias y al periodo elegido por el equipo de Gobierno, por lo que solicitan que se amplíe en 14 días naturales. El Partido Popular reclama mejoras para la barriada Huerta del Rosario, especialmente en cuanto a regulación del tráfico y mantenimiento de servicios en general. Andrés Núñez, presidente local de Los Populares, continúa realizando una ronda de contactos con colectivos y asociaciones para conocer de manera cercana las necesidades de la ciudadanía. Ya hay fecha, el jueves 17 de marzo, para celebrarse un pleno extraordinario con el que el Gobierno local quiere absorber las plantillas de los servicios de limpieza de edificios municipales y colegios públicos, así como ayuda a domicilio y limpieza de parques y jardines. Es lo que se conoce como municipalización y en el que serán las empresas municipales también las que asuman estos 180 trabajadores. La promesa de municipalizar determinados servicios por parte del PSOE al llegar al Gobierno local continúa su proceso y el siguiente paso será llevarlo al Pleno Extraordinario fijado para el 17 de este mes. En esta sesión los socialistas abordarán una cuestión que vienen defendiendo como una solución muy interesante incluso para las arcas municipales. El motivo tal y como lo explica el alcalde de Chiclana reside en que, aunque sean 180 los trabajadores que pasen a nómina de las empresas municipales, habrá un ahorro que cifran entre el 16 y el 21%, así como el beneficio industrial producido por no tener que pagar a empresas privadas como ocurre en la actualidad. El primer acuerdo que se va a producir, y miren ustedes a la redonda, es el de Chiclana. Luego se podrá decir lo que se quiera, pero el único acuerdo es el de Chiclana. Todos los demás hay que volver el cuello para mirar para atrás a ver qué es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso es también un reflejo del nivel en la gestión en la que nos estamos moviendo en Chiclana frente a los discursos que otros practican pero que no ejecutan. Nosotros estamos en el discurso y en la acción del Gobierno, en este caso, de la propia municipalización. Hay que recordar que el propio Ayuntamiento no puede asumir estas contrataciones, así que se hará a través de las dos empresas municipales, Emsisa y Chiclana Natural. De este modo, sería Emsisa la que asumiría a los trabajadores de los servicios de ayuda a domicilio y de la limpieza de edificios municipales y colegios públicos, mientras que Chiclana Natural se haría cargo del personal de jardinería. En el caso del servicio de ayuda a domicilio, destacan que serían unos 80 los trabajadores que pasarían a formar parte de Emsisa. En cuanto a la limpieza de edificios municipales y colegios públicos, la plantilla también está compuesta por unas 80 personas. Y en cuanto al servicio de jardinería, será una veintena los empleados que pasarán a formar parte de Chiclana Natural. El toque de atención dado esta semana por Izquierda Unida en torno al Parque de la Rana Verde parece haber surtido efecto, aunque el delegado municipal de Medio Ambiente ha dicho hoy que ya estaban trabajando en ello. En cualquier caso, la idea es recuperar esta zona verde en total abandono desde hace años, acometiendo trabajos y haciendo a corto y medio plazo que esto sea posible, según ha dicho Joaquín Páez. El Parque de la Rana Verde se acondicionará y adecentará, según ha anunciado hoy el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Páez, tras las críticas que estos días ha realizado Izquierda Unida. Como recordarán, esta zona sufre un estado de abandono desde hace años y ahora el Gobierno Socialista, que asegura viene trabajando desde que retomó la Alcaldía, pretende ponerlo a punto. La obra de este parque fue diseñada por el Gobierno Socialista de hace dos legislaturas, con un doble sentido. Por un lado, resolver el problema de canalización de agua e inundabilidad de la zona. Además, había proyectado un parque con caminos, zonas verdes y arbolado, que sin embargo quedó en el actual estado de abandono. ¿Qué pasa ahora? Bueno, nosotros, reconociendo que hay que actuar, nos hemos puesto en marcha, hemos estado hablando con varias empresas para acondicionar y adecentar esa zona, esa zona verde, para que no, precisamente, no ofrezca esa imagen de abandono que ayer se denunció. Además, estamos buscando una partida presupuestaria dentro de la realidad económica de la delegación. Paez ha aclarado que debido a la situación económica del Ayuntamiento, no será posible ejecutar ahora la segunda fase del proyecto inicial. No obstante, afirma que se quiere tener una zona digna de paseo para los chiclaneros y visitantes. La formación local de Podemos en Chiclana solicita que se amplíe el periodo de alegaciones del plan general. Argumenta que el plazo es excesivamente reducido debido a una serie de circunstancias y al periodo elegido por el equipo de gobierno, por lo que solicitan que se amplíe en 14 días naturales. Por Chiclana, si se puede, ha solicitado, mediante escrito en el Ayuntamiento, que se aumente el periodo de exposición pública y alegaciones al plan general en otros 14 días naturales. El motivo para esta formación política es que, según el artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Administración local puede conceder como mínimo un mes. El portavoz alega que se ha escogido el periodo de tiempo más corto que permite la ley, teniendo en cuenta que este febrero tiene tan solo 29 días naturales, pero esto hay que sumar la situación anómala de tres días festivos en días laborables en ese periodo, tal y como explica Daniel Martín. De esta forma, explica que contando con todos los días festivos y fines de semana, se da la situación de que no es posible consultar el plan en el Salón de Actos del Ayuntamiento o presentar 12 de estos 29 días, es decir, más del 40% de los días del periodo estipulado según el Edil. Martín señala que aunque el plan esté disponible en la página web del Ayuntamiento y se puedan presentar alegaciones en la ventanilla virtual, hay que pensar en las personas que no tengan acceso a medios informáticos o no sepan manejarse con ellos. También alude que, pese a poder hacer las alegaciones por correo postal, la Administración tiene la obligación de facilitar al máximo la participación de la ciudadanía. Atentos a esto los que trabajan en el sector del metal y también en el sector naval, porque es, sin duda, sectores de los más competitivos y de los que necesitan una mayor formación y actualización de conocimientos. Pues bien, puestos de trabajo muy especializados que necesitan de profesionales que estén al día y que abarca amplios campos. El alcalde de Chiclana ya dijo hace tiempo que la ciudad no puede quedarse en un monocultivo y de ahí que ahora se impulsen sectores como estos para formar a trabajadores. El alcalde de Chiclana viene trabajando en el impulso de los trabajadores chiclaneros que realizan su labor en el sector del metal por ser uno de los más pujantes en la Bahía de Cádiz y que a la vez proporciona muchos puestos de trabajo. José María Román ya dijo que era un empeño personal, de ahí que los cursos de formación y preparación sean vitales para que estos profesionales no se queden atrás. Dice el primer edil que Chiclana tiene que abrirse a todos los sectores y especialmente a uno como este. Nosotros no vamos a resignarse a ser simplemente una ciudad de servicio y de pequeña empresa, sino que queremos incorporar unas nuevas oportunidades de empleabilidad y en este caso y en ese sentido el espacio que tiene ganado y conquistado el sector de la industria auxiliar, del sector naval en Chiclana, en la bahía, lo queremos potenciar, lo queremos incrementar y en ese contexto vamos a seguir trabajando en estos cursos de formación. Quienes también lo ven así son las empresas dedicadas a formar principalmente a desempleados que anteriormente han trabajado en el sector naval y en el del metal. Desde estas consultorías dicen que estos cursos son muy demandados por este tipo de profesionales y demostrar que las empresas de Chiclana también apostamos y queremos entregar nuestro granito de arena siempre junto con la colaboración porque las empresas solas no podemos hacerla con la colaboración del ayuntamiento. Creo que aportar cada empresa lo que es y lo que sabe es muy importante en los momentos que estamos viviendo. De ahí que hoy se haya escenificado la firma de un convenio entre el ayuntamiento, una consultora y el centro de negocio Chiclana Activa. De esta manera el consistorio subvencionará el 50% de un nuevo curso de prevención en riesgos laborales para el sector del metal y sensibilización medioambiental que se desarrollará del 1 al 21 de abril. Se ofrecerán 20 plazas y los interesados deberán presentar la solicitud del 11 al 18 de marzo en el centro Chiclana Activa y en la Delegación Municipal de Fomento. El coste será de 100 euros, de los que el ayuntamiento asumirá el 50%, por lo que el coste final para los alumnos será solo de 50 euros. Estas clases van dirigidas a trabajadores desempleados empadronados en Chiclana con experiencia en el sector naval, que quieran aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo en el sector del metal y que quieran conseguir este certificado que les facilite la búsqueda de empleo. El certificado tiene validez en todo el territorio nacional y está homologado por la Fundación del Metal. El Partido Popular reclama mejoras para la barrillada Huerta del Rosario, especialmente en cuanto a regulación del tráfico y mantenimiento de servicios en general. Andrés Núñez, presidente local de Los Populares, continúa realizando una ronda de contactos con colectivos y asociaciones para conocer de manera cercana las necesidades de estos vecinos. El Partido Popular reclama mejoras para Huerta del Rosario después de visitar la zona para conocer de primera mano las inquietudes y problemas que puedan tener los chiclaneros que viven en esta barriada. En concreto, los vecinos reclaman mejoras en la ordenación del tráfico ante la falta de aparcamiento y, sobre todo, apuntan la necesidad de mejorar el control de velocidad de los vehículos en el Callejón de los Frailes. Al parecer, según denuncian, los vehículos suelen circular a velocidades inapropiadas para la vía, un problema que fácilmente podría solventarse con badenes, como los que se ubicaron en la paralela avenida Juan Carlos I. Además, denuncian el mal estado de diferentes alcantarillas y husillos que deberían ser reparados para evitar la aparición de roedores e insectos y cualquier riesgo para la integridad de las personas. Andrés Núñez, presidente local del Partido Popular, cree que, de esta manera, con un continuo y permanente contacto con los ciudadanos, pueden conocerse los temas que más les preocupan. Los populares destacan la buena acogida que está teniendo esta iniciativa, que se está desarrollando por diferentes zonas de la ciudad, a lo que se unen las asambleas ciudadanas y las múltiples reuniones con colectivos que están llevando a cabo. Sepan que la directora del Departamento de Servicios Generales de Chiclana Natural pasará a ser, desde el próximo lunes, la nueva gerente del Consorcio de Aguas de la zona gaditana. Desiré Seglar afronta una complicada tarea que da servicio a 17 ayuntamientos de la provincia y que, tras más de una década en Chiclana, ahora afronta este reto. El alcalde ha demostrado su satisfacción por haber sido elegida, porque demuestra, según ha dicho, la valía de los profesionales de las empresas municipales. Se llama Desiré Seglar y, desde el próximo lunes, será la gerente del Consorcio de Aguas de la zona gaditana. Esta responsabilidad le llega tras su paso al frente del Departamento de Servicios Generales de Chiclana Natural. Ante sí, el reto de sacar adelante un trabajo del que se beneficiarán hasta 17 ayuntamientos de la provincia. Se encargará de gestionar toda esa agua, desde el pantano de los surones hasta las diferentes poblaciones a las que abastece. Me he curtido la profesión en esta empresa, he aprendido muchísimo, he tenido a personas a mi lado de las que he aprendido prácticamente todo lo que en estos años he conseguido. Y, bueno, tras la convocatoria pública de esta selección, pues, me voy para seguir tirando del carro. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha dicho que es un orgullo y satisfacción que una profesional de la casa haya sido seleccionada para un cargo de tan importante responsabilidad. Como ustedes comprenderán, pues, no es lo mismo que en ese cargo haya alguien que no conocemos, a que en ese cargo haya alguien que va para allá y que cuando deje de ser gerente volverá a nuestra plantilla. Algo se tendrá que notar. Y, por tanto, digamos que por lo menos en el canal de comunicación y de diálogo y de todo lo que corresponde en el día a día de estas cuestiones, pues, lógicamente estaremos bien acompañados, ¿no? Desire Seglar Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz. Además, tiene un máster en Medio Ambiente y Gestión del Agua realizado en la Escuela de Negocios de Andalucía, así como posgrado de experto en Administración Pública por la Universidad de Sevilla. Actualmente está matriculada en un máster en Dirección Pública Local en el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional y ha realizado numerosos cursos de especialización desde el año 1997. 24 ediciones tiene ya a sus espaldas una de las publicaciones que por esta época vuelve a los kioscos, como es la revista Itinerario Cofrade que publica la Asociación Cultural y Fotográfica, que lleva este mismo nombre. El Cristo del Perdón, durante su salida de la Iglesia Mayor, protagoniza la portada de la nueva edición de la revista Itinerario Cofrade, que tras dos décadas sigue mostrando su solvencia informativa a lo largo de los años. Con este son 24 números los que salen a la calle con más de un centenar de fotografías y las novedades en torno a las cofradías y hermandades de Chiclana. Itinerario Cofrade quizá nos destacamos porque estamos todo el año pendientes de todas las noticias cofrades y religiosas. Y no solamente de Chiclana, sino que si alguna hermandad de Chiclana o una peña de costalero, como así ocurre, viaja a otras localidades, como ha ocurrido el domingo pasado, pues hemos estado acompañando a la banda municipal en Mairena del Alcor. Hay que resaltar que serán 800 las revistas gratuitas que se repartirán a partir de este viernes y que se distribuirán a los anunciantes y a la ciudadanía en la Oficina Municipal de Turismo de la Calle La Plaza y en la Casa de Cultura. Ya llevan más de dos décadas sacando esta revista y la portada, como podéis todos ver, está dedicada con ocasión del año de misericordia del 2016 al Cristo del Perdón, que es lo más adecuado en relación con el año de misericordia. 40 páginas a color en las que la información de los itinerarios de los pasos durante esta próxima Semana Santa se dan la mano con viejas fotos efemérides destacadas. Y le recordamos que la periodista Pepa Bueno, directora del programa Hoy por Hoy de la cadena SER, participará este viernes en Chiclana en el acto de homenaje a las mujeres que organiza la Asociación Cultural ASOCUM con la colaboración del Ayuntamiento. El acto comenzará a partir de las 8 de la tarde en los salones del Pico de Oro con motivo de los actos del Día Internacional de las Mujeres. En el transcurso también será entrega de la decimosexta mención hombres por la igualdad Antonio Martínez Ares. Previamente, tanto Pepa Bueno como Martínez Ares serán recibidos por el alcalde de Chiclana, José María Román. Lo harán en la alcaldía, donde firmarán en el libro de oro de la ciudad. Y otra cita que tiene que ver con, en este caso, la Semana Santa. La Peña Flamenca Chiclanera va a acoger el próximo sábado, 12 de marzo, la gran final de la novena edición del concurso regional de Saletas-Ciudad de Chiclana. Desde las 9 y media de la noche, seis aspirantes darán el 100% para lograr la victoria. En concreto, los finalistas del concurso son Juan Manuel Alba, Juan Berrocal, Manuel González El Primilla, Cecilio Gamaza, José Manuel González Mané y Alfonso González Niño Medina. El evento, organizado por la Peña Flamenca Chiclanera, con la colaboración del Ayuntamiento, la Peña de Costaleros La Ilusión y 8 Chiclana, será presentado por Pilar Pérez. En cuanto a los premios, destacar que el primero será de 800 euros y placa conmemorativa, el segundo de 450 euros y placa, el tercero de 350 y placa, y el cuarto y quinto premio de 275 euros, además de la placa. Por último, se entregará un premio al mejor saetero local que recibirá 200 euros. Resaltar que todos los premiados deberán cantar en los pasos profesionales. Bien, pues llegados a este punto, ¿qué les parece si repasamos los principales asuntos del día? El Parque de la Rana Verde se acondicionará y adecentará, según ha anunciado hoy el delegado municipal de Medio Ambiente Joaquín Paez, tras las críticas que estos días ha realizado Izquierda Unida. Una zona que sufre un importante estado de abandono desde hace años y que ahora el Gobierno socialista pretende ponerla a punto. Ayuntamiento, una consultora y el Centro de Negocios Chiclan Activa firman un convenio para poner en marcha un curso para desempleados del sector del metal. De esta manera, el consistorio subvencionará el 50% de un nuevo curso de prevención en riesgos laborales que se desarrollará del 1 al 21 de abril. El jueves 17 de marzo se celebrará un pleno extraordinario con el que el Gobierno local quiere absorber las plantillas de los servicios de limpieza de edificios municipales y colegios públicos, ayuda a domicilio y limpieza de parques y jardines en el que las empresas municipales asumirán 180 trabajadores. Podemos solicita que se amplíe el periodo de alegaciones del Plan General de Ordenación Urubana. Argumentan que el plazo de alegaciones es excesivamente reducido debido a una serie de circunstancias y al periodo elegido por el equipo de Gobierno, por lo que solicitan que se amplíe en 14 días naturales. El Partido Popular reclama mejoras para la barriada Huerta del Rosario, especialmente en cuanto a regulación del tráfico y mantenimiento de servicios en general. Andrés Núñez, presidente local de Los Populares, continúa realizando una ronda de contactos con colectivos y asociaciones para conocer de manera cercana las necesidades de la ciudadanía. Bueno, pues después de este repaso nos queda tan solo un dato, el de la temperatura, previsión para las próximas horas y después pasión y gloria al programa que forá de que dirige nuestro compañero José Manuel González. Nos vamos a marchar, lo vamos a hacer con una exposición que se puede ver estos días en el Museo de Chiclana, se llama Valores Andaluces con Andalucía en el bolsillo. Estará, como decimos, hasta el 10 de abril en el Museo Chiclanero, una muestra que pretende dar protagonismo a personajes ilustres de la Tierra que alguna vez aparecieron en billetes o monedas durante el siglo XX. Seneca, Berroes, Velázquez o Falla, María Zambrano y otros nombres destacados aparecen en esta exposición. Nada más, mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. Adiós. Gracias. 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 El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.